La lonchera del día de hoy es pan con tortilla de verduras, refresco de granadilla y durazno. En este caso, la tortilla de verduras va a enmascarar lo que es el consumo de vegetales debido a que va a contener zanahoria, tomate y cebollita china. El huevo va a ser la fuente de proteínas y lo vamos a acompañar de un refresco de granadilla. Es importante hacer refrescos en casa debido a que podemos controlar el consumo de azúcar. La fruta de esta lonchera va a ser el durazno. Tenemos zanahoria rallada, aproximadamente dos cucharadas. Lo que vamos a hacer es vaciarla a un bol, cebollita china picada, igual la misma cantidad y unas rodajas de tomate. El tomate puede ser en rodajas o puede ser en cubitos, no hay problema. Y a colocar un huevo. Se sazona con un poco de sal, pero hay que cuidar que no sea mucha. Una vez que ya esté todo movido, vamos a vaciar el contenido en una sartén antiadherente. Vamos a dejar aquí la tortilla hasta que esté lista y vamos a continuar con el refresco. Esto es muy fácil. En realidad necesitamos una granadilla, la que vamos a abrir. Vamos a colocar todo el contenido dentro de una licuadora, así con todas las pepitas, no hay problema. Vamos a colocar aproximadamente dos tosas de agua. Una vez que ya esté licuado, vamos a sacarlo y vamos a pasarlo por un colador. Para eliminar parte de las pepitas que ya quedaron, vamos a terminar nuestro refresco con dos cucharaditas de azúcar. Recomendamos siempre utilizar botellas como esta, porque es mucho más fácil para los chicos movilizarla. Como pueden ver, van quedando todos los vegetales incluidos. Y es una muy buena manera de que los chicos coman, mejor dicho, incluyan en su dieta variedad de alimentos. Una vez que tenemos la tortilla lista, vamos a colocarla dentro del pan. Y va como en dos capas. De hecho, el pancito va a quedar un poco más gordito y se va a ver mucho mejor. Y ya tenemos nuestro pan pita con tortilla de verduras, súper colorido. Nuestra fruta, que es el durazno. Y aparta nuestro refresco de granadillo. Bueno, esta sería la siguiente lonchera. Ya la tenemos lista. Esperamos que les haya gustado esta propuesta y nos vemos en la siguiente receta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!